Juguetón sigue provocando sonrisas. En esta ocasión llegamos a lo más alto de la Jusco en la Ciudad de México. Aquí la creatividad es un elemento principal para divertirse. Y con solo una pelota, aros y una canasta provisional de básquetbol, estos niños juegan, se divierten y ríen. A pesar de que sus cartitas no llegaron a los Reyes Magos. Este año no llegaron los Reyes Magos. Este año no. Yo creo que son mágicos. Que nos traen las cosas que queramos. Bueno, a veces sí se puede. Y a lo mejor se les olvidó pasar aquí. Sin embargo, la ilusión de estos niños sigue viva. Y gritaron a todo pulmón para que los Reyes Magos se escucharan. ¡Mechor Gaspar y Bartasar! Juguetón recibió el mensaje de los Reyes Magos y puso manos a la obra. Y así fue como surgió la magia. Juguetes, peluches, legos, carritos y chocolates fueron algunos de los regalos que se convirtieron en sonrisas. Fernando, Jimena y Araceli y todos estos pequeños, gracias a usted, siguen creyendo en la ilusión más bonita. ¡Gracias, Juguetón! Con imágenes de Fernando Guerrero. Para Juguetón, Fer Gallardo. ¡Gracias!